Música Híjole, ya nos agarró el agua ¿Y ahora qué hacemos? Pues córrele Ya estuvo que ya no llegamos Sí, ya nos agarramos, mano ¡Mira! ¡Está abierto! ¡Puérdete! Es como que se llama suerte Ojalá se quite pronto Ahora sí nos agarró el agua cero, ¿no? Son las seis y diez y don Jacobo nos hizo a las seis y media Ya estuvo que no llegamos ¿Para qué te digo cómo se va a poner el viejo? Bueno, pues tendrá que comprender que fue por la lluvia Pues ojalá y nos espere Pues mira, eso sí que está raro ¿Qué? Pues allá adentro no está lloviendo Seguramente está techado No, 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 no A ver No está techado No estés vacilando, hombre Vente para acá No me acerques en una de esas alguien viva ahí ¡Salga a echarte bronca! Buenas tardes. Qué gusto, me voy a verte. Estaba tan aburrida. Mi marido salió, afortunadamente. Así que estoy sola. Perdóneme que haya entrado, es que... Ya te dije que me alegra verte. Me hace feliz recibir visitas, sobre todo cuando Miguel no está en casa. ¿Miguel? Sí. Mi marido se llama Miguel. Ven, vamos a la sala y platicaremos más a gusto. ¡Benito! 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 ¿Dónde estás? No estás jugando, hombre. ¿Dónde te metiste? ¿Estás segura de que no está tu marido en casa? Afortunadamente. Se ve que no lo quieres mucho. Desde luego que no. Miguel es incapaz, no digamos, de inspirar amor, sino al menos simpatía. Es como todos los militares. Ey, no hables así de los militares. Que mi jefe es capitán. ¿Qué grado tienes tú? Yo ninguno. ¿No acabas de decirme que estás a las órdenes de un capitán? Sí, lo que quise decir es que mi papá es capitán. Y es mi gran cuate. ¿Cómo es posible que tu padre sea también tu gemelo? Qué bonito te ríes. Me encantan las personas alegres. ¿No te imaginas la falta que hace en esta casa una risa como la tuya? Bueno, pues, te prometo que volveré a reírme si vuelves a decir algo chistoso. No fui yo la que dijo algo gracioso, sino tú. Y quiero que me expliques por qué dices que tu padre es tu gemelo. No, no, no quise decir eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pegas? Dime que sí existes y que no estoy imaginándome estar contigo en esta casa tan bonita. ¿Cómo? ¿Ahora haces bromas sobre si existo o no? No, es que eres tan hermosa que creo que estoy soñando. Pues esto te sacará de dudas. ¡Ey, déjame! Solo se trataba de sacarte de dudas sobre mi existencia. Es que todavía tengo dudas. Lo que acabas de decir me ofende. Si dudas de mí, será mejor que te vayas. No, no me iré hasta no haberte dado otro beso. No lo permitiré. Fue una locura que no pienso repetir. Al menos por ahora. Eso quiere decir que tal vez al rato... No lo sé. Quizás. Depende. ¿Depende? Haré lo que me digas. No será difícil complacerme. Pero déjame pensar que quiero pedirte. ¡Contéstame, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Benito! ¡Benito! ¿Dónde te metiste, hombre? Aquí no vive nadie que se llame Benito. Perdón. No lo había visto, señor. ¡No me digas, señor! ¿Que no se ha dado cuenta de que soy coronel? ¿Coronel? ¡Sí, coronel! Ah, sí. Perdón. ¿De casualidad no ha visto por aquí a un amigo mío? No, no. Pero me gustaría mucho saber qué vino a hacer a mi casa un amigo suyo. Bueno, pues como estaba lloviendo tan duro, Benito y yo... ¿Pero acaso piensa que voy a creerle que está lloviendo muy duro? ¿Cree que soy un imbécil como para no darme cuenta que no caí una sola gota de agua? Sí. No. Digo, precisamente como afuera estaba lloviendo y aquí no Benito entró para ver si... ¡No continúe con su estúpido pretexto! Y dígame, ¿quién le autorizó para entrar en mi casa? Perdón. Creo que será mejor que me vaya. No, un momento. ¿Eh? Por la ropa se ve y que es usted un ratero de la peor calaña. Está bien. Crea lo que quiera. No, venga acá. Cuélteme, coronel. Va usted a pagar muy caro su atrevimiento. Coronel, déjeme que le explique. Le va a usted a explicar esto, pero a los gendarmes. Venga para acá. ¡Venga! Ya sé lo que quiero de ti. Júrame que te quedarás conmigo hasta que regrese mi marido. Cuenta conmigo para lo que quieras. Y ojalá que nunca regrese. Sería maravilloso. Ya te dije que me paso la vida entera soñando con enviudar. Ojalá tú pudieras decirme cómo. Está bien que me gustas como nadie, pero de eso a que matemos a tu marido para que enviudes, yo creo que no. Jamás he pensado manchar mis manos con la sangre de Miguel. Pero debe haber alguna otra forma de enviudar sin tener que recurrir al socio crimen. Pues no veo cómo. Ojalá sea cierto lo del levantamiento. Miguel tendría que ir a luchar contra los rebeldes y podría morir en un combate. Si vas a esperar a que haya guerra civil para que maten a tu marido, yo creo que va a estar muy difícil. No, no te creas. Dicen que está preparándose una gran rebelión. ¿Has oído hablar del señor Madero? ¿Del señor Madero? ¿Me estás hablando de don Francisco I? Él mismo. Según me han contado, tiene muchísimos seguidores por todo el país. Y dicen que está preparando una revolución para dentro de pocos días. ¿Me puedes decir qué día es hoy? ¿Acaso no sabes el día en el que vives? Hoy es primero de noviembre. Día de todos los santos. ¿De 1910? ¿Diez? Naturalmente. No, no, no. No, no puede ser. No puede ser. ¿Qué te pasa? Pareces asustado. Pues es que veme. Mírame. ¿Qué parezco? Bueno. No te lo había querido decir, pero desde que te vi, me pareció que tienes un pésimo gusto para vestirte. Realmente nunca vi nada tan, tan ridículo. Pues ridículo, ¿no? Esta es la moda que se lleva en 1990. Qué simpático eres. Sí, simpático, pero yo entré a esta casa siendo para mí 7 de agosto de 1990. Qué gracioso. Mira cómo me haces reír con tus bromas. A mí se me hace que la que quiso hacer la broma fuiste tú. Bueno, dijiste, voy a engañar a ese menso poniéndome un vestido de mi bisabuela. Qué tonterías dices. ¿Y cuál es el año en el que tú aseguras vivir? Ya te lo dije. 1990. Así que según tú me quedé dormida 80 años. Sin darme cuenta de que el tiempo pasaba. Bueno. La idea de no envejecer me gusta, pero... ¿Cómo puedes explicarte que mi vestido siga pareciendo nuevo después de tantos años? Pues, no sé. Tal vez te lo mandaste a hacer para un baile de disfraces. Tú puedes pensar lo que quieras. ¿Qué importa el tiempo? Estamos juntos, ¿no? Y eso es lo que vale. Voy a llamar a mi asistente para que busque a los gendarmes. No, coronel. Calle ese... Ay, demonios. Para variar este aparato no sirve. Te juro que no soy ningún ratero. Nunca he robado a nadie. Tengo trabajo, señor. ¿Ah, sí? ¿Y se podría saber en qué trabaja? Compro y vendo carros usados. ¿Carros de ferrocarril? No, automóviles. Ah. Automóviles. Ah, vaya. Precisamente en estos días estaba yo pensando en darle la sorpresa a mi mujer. de comprarle uno de esos automóviles. Pues tengo uno casi nuevo que le va a encantar, coronel. ¿Y estaría usted dispuesto a enseñarme a conducirlo? Bueno, pues si usted me compra el auto, claro, yo lo enseño. El otro día, el capitán Garmendia trató de enseñarme precisamente a conducir uno de esos aparatos. Y, pues, para ser sincero, me puse muy nervioso. Tantas palancas y pedales. Y además que la gente es muy bruta. Se cruza delante de la máquina pensando que uno la puede frenar como si fuera un caballo. Sí, comprendo. Pensándolo bien, mejor no. No, no, no. No voy a comprar ese automóvil. No importa que se enoje a Adela. No me diga que su esposa se llama Adela. Sí. ¿Qué tiene de gracioso? No, no. Es que como usted es coronel y ella se llama Adela, ¿no? ¿Y qué? Bueno, pues ya ve usted cómo va la canción de la Adelita, coronel. No sé de qué me está hablando. Y si Adela se fuera con otro, la seguiría porque... ¡La mataría! Ni mataría a aquel que se atreviera. Cálmese, coronel. No se ponga así. También que estábamos. ¿Cómo se atreve a cantar una copla tan insolente contra mi esposa? No me diga que no había oído esa canción. No hay quien no la conozca. Además, ¿me quiere decir que anda en boca de todo el mundo? Esa canción no se refiere a su esposa. Entonces, ¿por qué la cantó? Ay, ya no sé ni por qué. Pero seguramente que se la sabe completa. ¿Sí? Sí. Pues cántela. Cántela. A ver. Quiero saber todas las murmuraciones que hay en contra de mi honor. ¡Vamos! En la punta de una abrupta serranía Acampando se encontraba un regimiento Y una moza muy valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Siempre pensé que Miguel era el más lento de los hombres Pero veo que tú eres peor que él La culpa es tuya por usar esto tan difícil de desatar Tal parece que esta es tu primera aventura de amor ¿Qué? ¿Tú has tenido muchas? ¡Qué indiscreto! Ah, sí. Olvidaba que eso nunca se debe preguntar Lo importante es que esta noche nos amemos tú y yo Sin pensar en nadie más De acuerdo Vamos a hacer que esta noche sea larga Muy larga Será tan larga como tu memoria Si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Ya, ya, ya No tiene por qué repetirla tantas veces ¿Ya vio que esa canción no dice nada en contra de su señora? Y dice usted que la canta mucha gente Entonces, ¿por qué yo nunca la había oído? Creo entender por qué, coronel ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué? Solo dígame si usted anduvo en la revolución No sé a qué revolución se refiera Si está usted hablando de esos alzamientos aislados De campesinos y mineros desarrapados Pues a eso no se le puede llamar una revolución Me refiero a la que derrocó al tirano Porfirio Díaz ¿Cómo se atreve a hablar así de nuestro señor presidente? Oh Eso es lo que fue Porfirio Díaz, un tirano Eso es lo que me enseñaron en la escuela, coronel Estudió usted en el extranjero, ¿eh? ¿Wheel? Despierta Despierta Ya tienes que irte No No me iré nunca No, no lo voy a matar a sangre fría Le voy a dar una oportunidad de defender su vida ¿Cuál es esa porquería? Mejor vamos a darnos como los hombres La mano limpia ¿Qué? ¿Yo? ¿Darme de golpes con un vulgar rofian? No, señor Mi honor no se lava a puñetazos Para eso están las armas Elija con cuál nos vamos a batir en duelo Por Dios, coronel Creo que no ganamos nada con matarnos No sea cobarde Si no escoge ahora mismo el arma Lo mataré de todas formas ¡Vamos! Está bien Por lo menos tendré yo el chance de ser el que lo mate Elijo sable ¡El sable! Es mi arma favorita No ¿No oyes los pasos de mi marido? No me importa Así te pediré el divorcio Y yo me casaré contigo ¿Qué barbaridades dices? Si no te vas ahora mismo Me veré obligada a matarte No veo por qué En cuanto entre Miguel Dispararía contra ti Luego me acusaría de infiel Y me mataría también Y yo no quiero morir No No seas bárbara Mira No te he cuidado No vayas a parar ese cartillo ¡No vuelvas a disparar! ¡Cuéntame! Deténgame Y no se vaya ahí ¿Quién es ese hombre? No pienses mal de mí Que a tiempo llegaste No has respondido mi pregunta ¿Quién es ese hombre? No lo sé Un ladrón tal vez Trate de dispararle con la pistola Que me regalaste Pero él ¡Espantoso! Oí el disparo Sí Por el aspecto que tiene Parece ser un ladrón ¿Y a ti no te pasó nada? No Está bien Ya cálmate cielito Vámonos de aquí Solo fue un susto Te tomarás tu té de tila Para los nervios Y luego yo llamaré a la comisaría Bueno Vamos Mi amor Prepárate tú misma el té de tila Yo tengo un duelo pendiente Maldita mía Maldita mía Ya Ya coronel Sé bien Usted ganó Ahora nos da y llame un doctor ¿Sí? ¿Qué dice? Si esto es un duelo a muerte De aquí Uno de los dos Tiene que salir sin vida Así que no sea cobarde Y defiéndase ¡Vamos! ¡Vamos! Maldita vieja Maldita vieja ¡Ya coronel! ¡Que ya hombre! ¡Ya! Maldita vieja ¡Ya hombre! ¡Cálmase! ¡Ya coronel! ¡No! ¡Ya! ¡Qué bueno que te veo! Llévate a un doctor A la azul roja Por favor ¿Mi brazo está bien? Yo no tengo nada Son las 6 y 10 Del 7 de agosto Del 1990 ¿Sí? ¿Sí? Va a estar techado ¿Seguro? Está techado ¿Sí? ¿Sí? No toques No toques ¡Oh! No toques Gracias por ver el video.